El almíbar es un postre tradicional nicaragüense propio de la Semana Santa. Consiste en una mezcla de frutas dulces y ácidas bañadas en miel de dulce de atado. Pensando en los nicas migrantes que se antojan de este platillo, nos trasladamos a Eves Gourmet, un restaurante nicaragüense en Costa Rica donde nos enseñan cómo prepararlo paso a paso. Mi nombre es Evelyn Cunigan, propietaria de Eves Gourmet. El día de hoy vamos a mostrarles cómo se hace un almíbar nicaragüense. Los ingredientes son jocote, nuestro jocote desde Nicaragua, papaya, seleque, coco y mango. Mango liso, ¿verdad? Tiene que ser mango liso desde Nicaragua. No puede faltar el atajo de dulce, pimienta en chapa, clavo de olor y por supuesto la canela. Bueno, primero ponemos a que suelten los olores, la canela, la pimienta en chapa y el clavo de olor. Unos 10 minutos que erra. Ahorita le vamos a echar el atajo de dulce, despacio para que no se queme. Lo movemos un poquito para que se derrita el atajo de dulce y luego procedemos a echar el mango. Y ahora el coco. Luego se le agrega la papaya y el jocote. Ahora debemos esperar a que todos los ingredientes del almíbar se cocinen. Después de 6 horas de cocción, el almíbar ya está listo. El almíbar es un postre tradicional que se prepara en Semana Santa. Lo encuentran en Eves Gourmet. Estamos ubicados en Centro Comercial del Pueblo, Calle Blanco, San José. Estamos ubicados en Centro Comercial del Pueblo.